cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma bueno se nos está acabando ahora sí el mes de junio pronto estaremos en el mes de julio 2020 dele esto a los clientes claves del buen servicio debe haber confiabilidad sí que el cliente confía en usted debe haber integridad es que usted no puede estar engañando a sus clientes porque lo que yo siempre he dicho es que uno al final se da cuenta si lo engañaron o si no lo engañaron debe haber respeto la persona más importante en una empresa no es el gerente sino el cliente esto lo recalcamos siempre en nuestro seminario abc del servicio al cliente compromiso no haga cosas mediocres termine siempre el día con la satisfacción del deber cumplido debe haber honestidad jamás engaña un cliente al final siempre los clientes terminarán conociendo la realidad y la verdad si usted los engaña por ejemplo para venderles cosas que ellos no necesitan entonces al final se van a dar cuenta y hicieron la compra la pagaron pero no van a regresar y realmente lo que tiene que hacer un comerciante o un negocio o un profesional en cualquier área no es hacer una venta sino hacer un cliente no les venda cosas que no necesitan los clientes decepcionados jamás regresarán a su negocio no hay que hacer una venta sino un cliente de largo plazo y lo que siempre digo el momento en el que más cerca está un ser humano de dios es cuando le sirve a otra persona en un libro mío que ya está convertido en ebook en libro de pasta blanda y adicionalmente en audiolibro y se llama brillantes enseñanzas que mejoran vidas audiolibro ya está en amazon o se envía desde bogotá por correo electrónico entrevisto a un psicólogo supremamente importante que se llama hugo plazas denis psicólogo de profesión concursos de extensión en psiquiatría dictados por el profesor henry hay secretario de la asociación mundial de psiquiatría profesor de psicología profunda esto con el profesor igor caruso del círculo vienes y de sofrología con el profesor alfonso caicedo rozano este entrevistado mío es una persona que tiene una inmensa inmensa capacitación estuvo en la universidad de michigan en la universidad de puerto rico hizo un posgrado en la formación de líderes en y ese de barcelona en el insead fontainebleau de francia en el ime de la usana en suiza en el sedet fontainebleau en francia estuvo también en el london business school en inglaterra estuvo estudiando en la unión de bancos suizos de ginebra en la fundación industria universidad de bruselas en bélgica fue director técnico de incolda ese es el instituto colombiano de administración profesor en varias universidades nacionales y extranjeras fundador de la asociación latinoamericana de desarrollo organizacional aldo en lima perú representante de colombia ante la ioda la organización internacional de desarrollo organizacional miembro de la asociación europea de alta dirección fundador de la sociedad bogotana de sofrología y medicina psicosomática conferencista y asesor de compañías multinacionales en argentina en bolivia brasil chile perú puerto rico panamá venezuela yo lo entrevisto para este libro que reitero ya está convertido en un audio libro y si lo necesita me cuenta y entonces este doctor se llama hugo plazas dennis es psicólogo de profesión y conferencista la entrevista en esta entrevista que es una entrevista muy prolongada le digo por favor formule las reflexiones que desees sobre el trabajo y contesta primero que todo el trabajo además de que dignifica al ser humano es terapéutico el trabajo cura y es una manera digna de alargar la vida la gente que espera permanentemente ser jubilada o ser pensionada a los pocos días o a los pocos meses o a los pocos años se mueren se deterioran y entran en franca situación depresiva eso nos demuestra que la gente que se pensiona y sigue útil y productiva o hace otras pensiones dura más tiempo sana y tiene un tono vital más permanente eso lo refleja en todas las actividades de su vida entonces para mí el trabajo antes que todo es terapéutico además cuando uno ama lo que hace es eficaz en lo que hace entonces no hay que hacer lo que uno quiere sino también lo que uno ama hacer además cuando uno ama lo que hace es eficaz en lo que hace entonces no hay que hacer lo que uno quiere sino también hay que querer lo que uno hace Esa es una reflexión muy interesante. No haga lo que quiere, sino además quiera lo que hace. Esa es una recomendación que doy en todas mis conferencias o cursos de crecimiento personal. Amar lo que se hace. Y cuando uno ama lo que hace, especialmente el trabajo, pues deja de ser una obligación, deja de ser una rutina, deja de ser un elemento de supervivencia y se convierte en algo divertido, en un hobby. Doctor Hugo Plazas, ¿a usted qué lo motiva a trabajar? Mis principales objetos de motivación son mi jefe, que es Dios, y mi familia, especialmente mis nietas. Entonces yo, gráficamente, digo que estoy trabajando para mis nietas, pero ese concepto hay que universalizarlo. Estoy trabajando para aportar mi grano de arena, con el objeto de dejarles una sociedad más sana, un país más amable a mis nietas. Un país diferente al que estamos viviendo, que tiene una sociedad enferma, enferma por la violencia, enferma por la envidia, enferma por el estrés, enferma por la depresión. Yo pienso que aunque es poco mi aporte, somos muchos millones, y uno es un pequeño grano de arena para modificar toda esta energía negativa, que en vez de disminuirse, que en vez de disminuirse, tiende a aumentarse, aunque es poco mi aporte, decía, mi deseo es que ojalá los hijos de mis nietas y mis nietas puedan tener una sociedad mucho más amable, mucho más armónica, mucho más alegre y con una ecología mucho más sana. Ese es mi principal sujeto de motivación por mi trabajo. Por eso yo amo mi trabajo, porque me siento un aportante útil y por eso laboro muy duro, pero no termino cansado. Yo veo mi trabajo como algo divertido, algo enriquecedor, y es un hobby. En eso soy diferente a mucha gente con la cual converso, que termina el día muerta, estresada, cansada. Ven el trabajo como una obligación, como un castigo bíblico. Yo, reitero, tengo siempre en mi mente a mis nietas, a toda mi familia, y el gran compromiso que tengo es aportarles mis mejores años. ¿Qué son estos? Porque constituyen la combinación de mucha madurez, de mucha experiencia y de muchos sueños. Yo siempre he dicho que admiro mucho más a los hacedores de las cosas que a los críticos de las cosas. Y usted menciona la envidia al hablar mal de otras personas. ¿Por qué ocurre esto, doctor Hugo Plazas? ¿Qué puede hacer una persona que lea un libro como este para cambiar esa actitud que le hace tanto daño a ella? Y contesta, la envidia es como las señoras que roncan, es mejor despertarla que sentirla. La gente que la tiene registra niveles de autoestima muy bajos, no tiene metas en la vida, no se siente útil y además está deprimida. ¿Por eso es agresiva y es hostil? ¿En nuestro medio cómo se manifiesta esa cultura de la envidia? Pues si tú fracasas, te perdonan. Habrá otros que se alegran. Pero si tú tienes éxito, nadie te perdona. Empiezan a fantasear y a emitir juicios a priori, como que tú eres no sé qué, que tú eres un sí sé cuándo, que llegaste a donde estás porque eres del otro equipo, porque eres del otro partido, porque eres un mafioso, porque eres homosexual, porque, en fin, diez mil cosas. Pero lo importante es desvalorizarte para destruirte, porque no son capaces de realizarse ellos. Esto está muy empotrado, muy entroyectado en toda nuestra cultura y es algo muy específico de Colombia. He trabajado en otros países y veo cómo aman su patria, cómo se apoyan mutuamente, cómo apoyan a los deportistas, a sus reinas de belleza, a sus poetas, a sus líderes. Aquí no. Aquí uno habla y empiezan a criticarle la ortografía de la conversación. Sale uno a la calle y todo el mundo es a limpiarle el vestido. Y le pueden decir de todo, que ese vestido no le queda bien, que se le cayó el pelo, que está flaco o que está gordo, etc. Se trata de una permanente desvalorización que es producto de esa cultura de la envidia. Es el reportaje que le hago al doctor Hugo Plazas Dennis. Le formulo otra pregunta. Usted mencionaba meta. ¿Cómo una persona puede fijar metas? ¿Para qué son importantes las metas? ¿De qué manera esto puede repercutir en una persona? Y contesta. Si una persona no sabe lo que quiere, no lo logra. Si una persona no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva y nunca llega. La inmensa mayoría de nuestra gente aquí no sabe lo que quiere en la vida, pero daría toda su vida por lograrlo. Todo el mundo quiere de todo, pero nadie sabe qué es todo. Y tristemente, la mayoría de la gente vive de afán para ninguna parte. La gente dice, voy para adelante, hay que echar para adelante, pero nadie sabe dónde queda adelante. La mejor forma o la manera más sencilla de lograr lo que uno quiere es hacer y saber qué es lo que quiere. La mejor manera, la forma más sencilla de lograr lo que uno quiere es saber qué es lo que quiere. Así de sencillo, hay que tener primero una escala de valores. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? ¿Sobre qué valores me estoy moviendo? ¿Sobre qué valores descansa mi vida? Todo el mundo tiene su escala de valores y es respetable, porque todos somos diferentes, afortunadamente. Cada uno es cada uno con sus cadaunadas. Veamos mi escala de valores. Para mí, en primer lugar, está la salud. Salud total, salud integral, entre otras cosas, porque los muertos no son líderes. Los muertos no aportan. Los muertos no se divierten. Los muertos no son hacedores de cosas. En consecuencia, primero que todo, hay que asegurar la salud emocional y física. ¿Cómo aseguro yo la salud emocional? Protegiéndome con una máscara invisible contra la polución psicológica negativa. O sea, contra toda la energía psicológica que expide la gente, la gente envidiosa, la gente quejumbrosa, la que maldice, la que nada le parece bien, la que nunca está conforme en ninguna parte, la gente depresiva, la gente acelerada, la gente perdedora. Yo rechazo ese tipo de energía. ¡Le huyo! A menos que tenga que tratar profesionalmente con alguna de esas personas. Eso ya es otra cosa. Es otro nivel. Óigame, esta entrevista tiene como unas 20 y pico de páginas. Y el libro tiene cerca de 100. Y en este momento lo he leído como unas 2 o 3. Espero que haya aprendido bastante. Esto ya está convertido en un audiolibro. Ya se consigue como e-book y como libro de papel. Si lo necesita, me cuenta. Este puro informe que acabo de leer, este pequeño, se lo voy a regalar. Pero me dice exactamente de qué informe me está hablando. A quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, un libro sobre su padre, su madre, su empresa, su familia, su vida, y usted no sabe escribir, nosotros se lo llevamos a escribir o se lo escribimos todo. Me cuenta y le digo qué hay que hacer. Eso era todo por el día de hoy, maestro Leymartin. Mi correo electrónico, conferencista, germandias, arroba hotmail.com. Mi WhatsApp, 322-218-7567. Cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Utilicen el tapabocas, por favor. Póngase el tapabocas. Pero no se lo ponga en la frente ni en el cuello. Tiene que ponerse lo que le tape la boca y la nariz, porque el virus entra por la boca y la nariz. No entra por la frente, ni entra por la nuca, ni entra por las manos. Entra por la boca y la nariz. Póngase el tapabocas cuando salga. Y si no tiene al menos amárrese una bufanda, o mire a ver qué hace. Hay que protegerse y debemos proteger a los demás. Eso era todo por el día de hoy. Estarán ustedes en mis oraciones. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.